Estas son cosas que te harían crear una pantera nebulosa, pero no deberías. Tienen unos colmillos muy largos, donde los de arriba pueden medir 4 centímetros o más. Y en proporción a su tamaño, son los caminos más largos. Y seguro que eres uno para llenar el vacío de no tener un tigre de dientes de sable. Pero no, son excelentes trepando árboles. Tienen una colota de 61 a 91 centímetros de largo para el balance. Tienen patitas súper flexibles para bajar de los árboles con la cabeza de frente. Incluso trepar por las ramas boca abajo o horizontalmente. Y tú dices, perfecto, mantendrán mis tierras y árboles libres de ardillas, monos y venados. Pero no, es una especie vulnerable. Por pérdida de hábitat, su piel, sus garras y sus dientes son sustitutos de partes de tigre para medicina tradicional. Y la caza furtiva. Entonces, si andas por los bosques densos del sudeste asiático hasta el sur de China, ¿trata de no iniciar incendios forestales? ¿O trata de no cazar animales para el mercado negro? Eso es todo.